¿Ustedes quieren que pusiera la intro vieja? Amigos, pues ahí está la intro vieja No sé cuál es la necesidad de a fuerza tener intro ¡Hey, que amigos! ¿Cómo? Amigos, no comí nada en todo el día Voy a ir por algo de comer y ahí vengo Amigos, acá ha pasado una tragedia Tienen que venir, por favor La verdad es que no sé qué fue lo que pasó, amigos Yo simplemente estaba aquí, parado, muy hambriento Y abrí el refri Y estaba completamente vacío Y grité Hay algo allí Ok, es un plátano semipodrido Eso fue demasiado desagradable Pero bueno, olvidemos eso Porque tenemos una buena noticia El congelador ¿Qué? No manches Hay algo aquí Amigos, tengo demasiada hambre Y no hay nada de comer el refri Yo creo que Pues es momento de ir al supermercado Y grabar el tag de supermercado Amigos, pues así es Pensé que sería una gran idea Matar dos pájaros de un tiro O sea, en sentido figurado No literalmente Ir al supermercado Y de pasada grabar el tag de supermercado Para que ustedes vengan Y pues Que no me sienta solo No vamos a ir al supermercado Que siempre voy Porque yo una vez Intenté grabar ahí Y de repente Escuché en las bocinas Cámara en el pasillo 4 Cámara en el pasillo 4 Emergencia Emergencia Entonces no quiero problemas Vamos a ir a otro supermercado Y pues Es todo ¡Vámonos! Ok, no tengo idea De qué se hace en este tag Porque vi un solo video Y lo vi como dos minutos Pero según yo Pues simplemente Ustedes me acompañan al supermercado Y les muestro Lo que compro normalmente Cada semana Y lo primero que hay que hacer Es tomar un carrito Vamos a agarrar este Que está aquí abandonado Este será nuestro compañero Amigos míos Me acabo de dar cuenta Que mucha gente Me va a estar viendo Mientras hago esto No se pasenla Está buenísimo esto Oh, emojis Están muy suaves ¿Creen que sea buena idea Comprar uno de estos Para nuestro fondo? No sé ¿Cuánto cuestan? Mmm, creo que están caras Si hubiera una Con los ojos de pizza Me la llevaba Lo voy a pensar Y a lo mejor al final me la llevo Ok, lo primero que siempre hago Amigos Es voltear a la derecha Y ver todas esas pantallas Y me imagino Que me compro una Me imagino que Agarro un laptop Y no la compro Ok, faltan dos meses Para Halloween y otoño Y hay cosas vendiéndose Pero me preocuparía Si hubiera ya Santa Claus Y así Pero bueno Ustedes saben que yo Todos los días Tomo jugo verde Entonces tenemos que A las verduras A comprar lo necesario Para el jugo verde Porque es todo Todos los días Y hemos llegado A frutas y verduras Llegó el día en el que Les voy a contar Mi receta de jugo verde Y lleva cosas bien sencillas Unas buenas espinacas Pepinos Unos buenos limonazos Cuatro Porque hay que echarle a todo Amigos No hay manzanas verdes Ni modo Tendrá que ser una de estas Jengibres Que si tienes mucha imaginación Ves como pequeñas personitas El jengibre pica bastante Pero es muy bueno amigos Y por último Perejil Más de una vez He confundido el perejil Con cilantro Y eso no es muy bueno Luego el jugo Sabe muy extraño Con cilantro Amigos Estamos presenciando Una tragedia Todos los aguacates Están verdes Y duros Odio que pase eso Porque luego compras un aguacate Y tarda muchos días En ponerse negro Y madurar Y estar delicioso Pero pues bueno Hoy amigos No fue un buen día Para los aguacates Y bueno Esto es todo Para el jugo verde Y le están quitando la cámara a alguien No comprar nada de pollo Carne o así Porque normalmente Todas las comidas Las pedimos a un lugar Que es sano Y fit Y nos llevan a la casa Entonces Solamente compraré cosas Para el desayuno Y cena Es momento amigos De ir a las salsas Las salsas Son muy muy importantes Porque todo lo que yo como Que es un sandwich Una quesadilla Pollo Lo que sea Tiene que tener salsa No tiene que picar Simplemente tiene que darle sabor Oh si Esto es oro puro amigos Miren Este chile lo inventé yo O sea Chile pasilla Ve tu pasilla Esto amigos Es lo que me ha salvado De muchas noches de hambruna Es muy importante tener atún Porque cuando tienes hambre Simplemente vas Le quitas esto Te lo comes Y ya tu panza está feliz Satisfecha Entonces atún Pensé que no lo había atinado Pero si Ok Hemos llegado al paraíso Ok Para la comida normal Esta es mi salsa favorita De guacamole Con poquito chile habanero Y para las botanas No puede faltar esta Importantísimo Jalapeños Y también para palomita Zanahorias Bueno Perdón palomita Solamente van a ser Puros jalapeños esta vez No tomo mucho vino Pero pues de vez en cuando Está bien tomar una copita Así que hay que llevar este Les juro que estoy muy nervioso Porque están dice y dice Seguridad Favor de retirar Cámara de papelería Yo no estoy en papelería Pero aún así Estoy un poco nervioso Ok nos encontramos En la zona de libros Busqué el libro de palomita Y no está Entonces creo que eso es bueno Porque ya que ya Compraron todos Me quería llevar otro libro más Pero pues bueno Ni modo Mi libro Festival de la blasfemia Está siendo un gran éxito Compralo ya Y obviamente Que llevan las botellas de agua Alcalina Novalip Esta es muy buena Unas cuantas más Y unas cuantas más Ok como la camioneta No me haya querido comprar algo así Para que huele rico No sé qué Pero creo que uno de estos Es el bueno Este negro Eso hizo que me acordara Que tenemos que comprar pilas Estoy muy cerca De hacer un desastre Todo bien Todo bien Todo bien Hey un primo lejano De Conchita y Tomás Oh no Ok a Conchita le encanta Morder esto A Tomás no Porque casi no tiene dientes Pero si hay algo suave Que le gusta Hay que buscarlo Pues creo que estos No sé Si Espero Tomás tiene como cuatro dientes Nada más Ok estoy pensando seriamente En comprarme este traje De sauna Que supuestamente es para Sudar muchísimo Y enflacar Es una compra muy innecesaria Ah si Dale aquí a la derecha Come o comer Tome Si No lo único que estoy pensando Es porque me voy a Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Hemos llegado a mi perdición Amigos La juguetería Y esto que venimos a comprar comida Y ya estoy grabando muchas cosas innecesarias Que no debería comprar Ok me voy a llevar un trompo Porque soy un maldito abuelo Un trompo Me urge esta batería Y también estas Ya ni puedo ver la tele Porque siempre a todos los controles Le falta pila Y mi micrófono para grabar También no tiene pila Pero ya por fin Eh no Esto no Ok amigos Este super ya Como que me decepcionó Porque un chorro de cosas Que estaba buscando No hay No sé por qué Entonces yo creo que hay que ir a otro Al que siempre voy Adiós compañero Me acompañaste muy bien La verdad es que muchas de las cosas Que estaba buscando No las encontré aquí Así que ni modo Ay Tendremos que ir A otro supermercado Vámonos Ok ahora si nos encontramos Con mi zona de confort De los supermercados Les juro que aquí Podría tener los ojos vendados A ver donde esta el queso Y el aguacate Y el jamón Y el huevo Ese fue el comentario Más señora que he hecho en mi vida Y aquí solo vamos a necesitar Esto No un carrito Esto Les juro que nunca había sido Tan adicto a las palomitas Como este último año Y estas Estas sabores Quitas una joyita O sea definitivamente Tienen que estar en el carrito Ahora hay una antoja enorme De un sandwich De mermelada Con mantequilla de maní Y plátano Entonces necesitamos pan Mermelada de fresa sin azúcar Y crema de maní O mantequilla de maní No sé cómo le digas Oh sí Aquí sí hay aguacate Perfecto Listo para comer Un pampita No manches Les juro que adelgazaron a Melvin O es el hijo O el primo No si es Melvin Melvin Junior O que lo adelgazaron demasiado Esto obviamente que sí Les juro por mi vida Que realmente Sí te deja el cabello Más suave Inténtalo Y obviamente a nadie Le gusta el oer mal Entonces uno de estos Uno de estos Y este Porque nunca puede faltar Y pues ya Ahora es el momento de irnos Ya ven Cuando uno está en un lugar Que conoce Todo es demasiado rápido Y fácil Y amigos Ahora sí ya Por fin mi panza Puede comer algo O está delicioso Por fin mi panza está feliz Ya comimos algo Muchísimas gracias Por acompañarme amigos Tienes que ver el video Que saqué el viernes Te lo voy a dejar aquí al final Y en la descripción Está buenísimo Está muy muy bueno Y quiero que lo veas Suscríbete a este canal Y gracias por este video Nos vemos ¡Adiós!